¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Guatemaltecos Ilustres. Mi nombre es Mario Tello de Seguros Universales y yo soy el host de este podcast. Hoy estoy muy contento porque tenemos ya a una ganadora de la edición número 17 de Guatemaltecos Ilustres. Ella es la doctora Nancy Sandoval, ella es infectóloga, bueno, primero es médico, es médico internista y su subespecialización es en infectología y ella es guatemalteca ilustre de la edición número 17 de Guatemaltecos Ilustres en la categoría científica. Nancy, bienvenida, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Pues mucho gusto Mario y gracias por la invitación a este podcast. Muy contenta de estar acá con usted y poder conversar en los próximos minutos un poquito de todo lo que podamos y nos dé tiempo. Bueno, Nancy, pues muchas gracias, bienvenida. Y pues bueno, ¿qué le parece si entramos de una vez ya a la información? ¿Verdad? Y a ver, cuéntenos, ¿qué está haciendo la doctora Nancy actualmente? Bueno, actualmente esperando que se den los días de Navidad para poder descansar y retomar un poco de fuerza. Esta pandemia no ha sido fácil. Creo que las vacaciones han sido muy poco convencionales en los últimos dos años y este tercer año, pues esperemos que sean mucho más tranquilas. En este momento lo que hago es, yo trabajo como médica internista, soy jefe de servicio dentro del Departamento de Medicina Interna del Hospital Roosevelt y como infectóloga estoy ahora a cargo de la parte de infectología en los encambamientos de medicina interna. Traducido un poquito para que la gente lo comprenda, ahorita lo que hago es apoyar el pase de visita de los casos de los pacientes que tienen alguna infección o tienen una complicación por infecciones dentro de medicina interna y siempre en el Comité de Seguridad del Paciente tratar de elaborar los informes de las actividades que hemos tenido en el año. Bueno, en este Comité de Seguridad del Paciente lo que hacemos es vigilar que los pacientes tengan el mínimo riesgo de presentar infecciones en su estancia en el hospital. Un poco vigilancia activa de que los catéteres que les colocan para poner los sueros no se infecten o los catéteres centrales o las ondas urinarias que les colocan. Entonces, un poquito la vigilancia activa de eso, prevención de úlceras y de caídas de los pacientes que están en encampamiento de medicina interna. Entonces, eso es un poquito lo que estoy haciendo. Y un proyecto que está dando ya frutos, que es el programa de optimización de antimicrobianos. Esto porque las resistencias antimicrobianas es un gran problema, que ya la Organización Mundial de la Salud lo tiene como muy bien visto. Y en nuestro hospital, pues somos de los pioneros en el país que estamos ya implementando un programa como institución con muchas disciplinas incluidas, farmacéuticos, microbiología, enfermería, todos los clínicos, tratando de hacer un buen uso de los antimicrobianos. Así que, un poco ocupado. Y para los que no estamos empapados en el tema, ¿nos puede explicar cuál es este tema de antimicrobianos? Yo creo que sé que es, pero creo que hay que estar seguros para que todos entendamos y estemos en la misma línea. Sí, sí. Viera que está muy bonito porque tenemos una farmacéutica, incluso hay EPS de farmacia rotando ahora con nosotras, y muy enfocados a la comunicación y divulgación a la población. De hecho, creamos ya un Instagram en donde vamos explicando qué son las resistencias antimicrobianas, porque sabe, todos desde nuestra casa podemos hacer y combatir esto, como ahorita, con todos los virus y las infecciones respiratorias virales que hay, no hay que automedicarse y menos antibióticos, y sabemos que los virus no se matan con antibióticos. Entonces, desde allí ya es una buena práctica de optimizar ese uso. No solo en los hospitales se dan las resistencias, también en la comunidad. Muchas veces se dejan antibióticos los clínicos, los médicos, y los dejan por un tiempo, pero la gente lo para antes de tiempo, ¿verdad? Y dice, ya me siento mejor y lo usa dos, tres días, y tal vez era para cinco o siete días. Entonces, hay que cumplir esa prescripción, no hay que automedicarse, que hay mucha gente que va a la farmacia y consigue una receta y no necesitaba antimicrobiano. La higiene de manos es otra forma en cómo nosotros nos enfocamos mucho. En el hospital y en la comunidad y en los pacientes que ya se van a ir a casa, porque solo con lavarse las manos y la higiene de la manipulación de comida, ya hace un control del uso de antimicrobianos de una forma indirecta. Cuando hablamos de resistencia antimicrobiana, es de estos super bugs, digamos que dicen, que se vuelven resistentes a los antibióticos. Y cuando decimos antimicrobianos, estamos hablando de antibióticos. Sí, lo que pasa es que los antimicrobianos son una sombría que incluye antibióticos, antivirales, antifúngicos, antiparasitarios. Ahora que se puso muy, muy en moda la ivermectina, la gente la automedicaba para prevenir COVID, cuando sabíamos que el virus de SARS-CoV-2 no se muere y la ivermectina no le hace a este. Entonces, por eso es que le llamamos antimicrobianos, porque ahí se incluye todo ese paraguas, cabal. Y es súper importante porque muchas veces la gente piensa que las resistencias solo están en los bichos raros o en los bichos de hospital, y no. Las resistencias también suceden en la comunidad, en el hecho, como le decía, de tomar un antimicrobiano, ya sea un antibiótico, un antimicótico o un antiviral, cuando no está indicado, ¿verdad? Ok, bueno, perfecto. Y ahora que estamos hablando ya de la ivermectina y el SARS-CoV-2, y bueno, usted tuvo un papel muy, muy importante durante la pandemia, en los momentos, bueno, más difíciles, digamos, cuando todavía estaba, ¿verdad? El uso de la ivermectina, que uno decían sí usen, otros decían no usen, otros decían lávense las manos, que si le queda el virus en el pelo puede vivir tres días, y entonces era una cosa de locos, ¿verdad? Las monedas. Las monedas y toda esa parte. Entonces, creo que fue, digamos, como su papel de infectóloga, también, digamos, habló mucho a la comunidad del tema. Cuéntenos un poquito sobre esa experiencia, ¿cómo fue? Porque fue uno de los momentos difíciles. Usted era de los doctores de primera línea. Uy, sí. La pandemia nos tomó por sorpresa a todos, y yo creo que ahí estamos claros, ¿verdad? Tanto a las autoridades, a los políticos, a los médicos, a los pacientes, a la comunidad. Muchísima sorpresa, porque recuerdo también que era nueve, era viernes 13 de marzo, porque fue justo un viernes 13 cuando el primer caso llegó a Guatemala. Y yo tenía dos meses de haber asumido la presidencia de la Sociedad Guatemalteca de Infectología, que es la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas AGI. Entonces, tenían nada. Estábamos, recuerdo muy bien ese día, porque justo estábamos haciendo la grabación de las fotografías oficiales para nuestra página de web. Y entonces, también en ese final de año, en octubre, íbamos a tener el lanzamiento en noviembre de nuestro Congreso Centroamericano y Caribe, en donde yo asumiría la presidencia de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología. Entonces, fue como, ese año fue muy lleno de sorpresas. Había una brecha muy grande entre lo que hacíamos, los que estábamos leyendo y viendo el tema de la ciencia, y lo que la gente estaba teniendo como información y como lo que circulaba en redes. Entonces, esa brecha era muy grande, porque no veíamos como mucha claridad, darnos mensajes de información de nuestras autoridades en general. Y en el mundo también había como mucho tema todavía en proceso de ciencia, pero la ciencia a la gente que no la hace a diario le cuesta como esperar, ¿verdad? Tener esa paciencia. Quizás como nosotros los que estamos en este lado tenemos más experiencia en decir, bueno, ese ensayo o este estudio va en esta fase, esperemos la siguiente a ver cómo va, pero claro, nosotros vamos en este ambiente. Pero explicarle a la población como esto está en proceso de método científico, ¿verdad? Entonces, la gente quería soluciones ya y querían como ver resultados, ¿verdad? Entonces, yo la verdad es que utilicé mis redes sociales y los canales de difusión de mensajes que se acercaban a nosotros para transmitir mensajes de información. que la gente pudiera tener como datos más claros. Entonces, fue eso un poco el papel del rol de divulgar la ciencia y tratar de hacerla más comprensible o más entendible en términos que la población manejara más, que los términos que a veces nosotros usamos más científicos. Ok, sí, yo creo que era importante eso porque todos querían información y al no haber información, lo que piensa es la desinformación, ¿verdad? Sí. No, no, y no solo es que no había información, es que empezamos a notar que había una invasión, algo que nosotros llamamos infodermia, o sea, había también muchísima data y canales de información que no era verídica, que no era cierta, mirábamos muchos videos de YouTube o muchos mensajes que la verdad no existían como base científica en ellos, pero se difundía mucho. Entonces, llegaban a la gente en canales de WhatsApp o en canales de Facebook, sobre todo, y la gente pues lo tomaba como cierto, ¿verdad? Sin verificar. Entonces, eso fue algo que nos cuesta y nos sigue costando fuerte. Muchísimo daño en ese sentido porque hay gente que dejó de tomar conciencia de las medidas que funcionan para prevenir COVID e incluso de vacunación, ¿verdad? Mucha gente que se llegó esta información y permeó y está muy clara de que no va a recibir la vacuna y uno dice, pero ha salvado más de 20 millones de vidas la vacunación contra COVID, si los modelos lo han mostrado, pero lastimosamente esto sucedió, ¿verdad? Y sigue pasando. De hecho, estamos viendo hoy en día la reemergencia de infecciones y de enfermedades que antes ya no escuchábamos. Guatemala está en riesgo todavía de la reemergencia de algunos virus que ya no circulan y que ya no están en Guatemala, pero dado que países han dejado de vacunar porque ya no miramos esas infecciones como polio o como sarampión, hay el riesgo de una reemergencia, ¿verdad? Y todo por este daño, por decirlo así, colateral que ha venido a dejar la desinformación en pandemia. Ok. Y cuando, bueno, hace algunos meses cuando lo entregamos nos comentaba mucho sobre la experiencia en el hospital como doctora de primera línea y, digamos, todo el trabajo y todo lo que ustedes hacían, pero también me llamó mucho la atención lo que nos contaba de la comunidad, digamos, del apoyo que recibieron y creo que sería interesante poder compartir un poco de esto, ¿no? Uy, sí. Yo cuando recibí la nominación para Guatemaltecos Ilustres la verdad es que me sorprendí un montón y ya estábamos justo como para que se cerrara incluso las votaciones porque fue como una semana antes o algo así. Sí. Y tanto que yo, pues la verdad es que me sentía muy contenta ya con la nominación porque para mí esto era algo, vea, muy bonito. Hacía como un mensaje cuando recibí el premio, pues el dato que lo iba a recibir, colocaba en mis redes sociales algo que es tan cierto que yo no podría estar recibiendo este premio y que realmente lo recibí como en nombre de muchos alubristas y muchos personal sanitario porque no diría que no solo fuimos médicos, fuimos un montón de personal sanitario que se dio, se visibilizó su rol, su trabajo. O sea, hay tanto personal sanitario que no solo somos médicos y yo la verdad es que no hubiera podido hacer lo que hice si no fuese por toda esta gente que estuvo ahí con nosotros o que incluso a veces hay gente que hizo más dentro de pandemia. la gente en la comunidad la verdad es que se volcó, yo tuve muchísimos mensajes en redes sociales de apoyo moral, pero hubo bastante gente que se acercó y nos apoyó, hubo una familia que la verdad es que lo hizo anónimo y ellos si miran este podcast de verdad les quiero como agradecer en nombre de todo el personal porque durante más de un año, Mario, más de un año nos mandaron, diría nos alimentaron, pero es que sí, nos mandaron almuerzo tan rico, o sea, todos los días de lunes a viernes llegaba a mediodía nuestra comida y así como el viernes todavía nos decían, mire, hoy es viernes, les vamos a mandar hamburguesas y... todavía los consentían. De verdad, aquellos que tienen las papas enrolladas nos mandaban y decían que hubo mucha gente que la verdad, hubo gente que nos mandaba quesadillas desde Jutiapa, nos mandaron a donar una vez, hacía cortadas en trocitos para todo el personal, hubo gente que nos donó leches en individuales, juguitos, galletas, pasteles, hasta cosas de uso personal, hubo gente que nos mandó monodosis o dosis individuales de shampoo, de jabón, ¿verdad?, individuales, pasta, porque la verdad es que esos meses en los que estuvimos en encamamiento de COVID, uno pues llegaba temprano, yo no hacía guardias como tal, porque los que lo hacían eran los fellows que les llamamos nosotros en el hospital, son los que están haciendo la subespecialidad, entonces ellos sí que hacían los turnos o los residentes, y entonces tratamos de tener ese ambiente para ellos, porque, verdad, íbamos de lunes a domingo, en esos tiempos fue así, tratar de tener el espacio donde ellos descansaban como lo más cómodo y esto fue gracias a los donativos de muchas personas, que botellas de agua, café, hay una familia que todavía nos manda café para el personal del que tomamos así en la oficina, colegas que nos regalaron cafeteras, es decir, hubo mucho de esta parte y también de equipo, porque al principio debo decir que no fue tan fácil tener las mascarillas y el equipo de protección en nuestro hospital, no tanto por la no gestión, porque debo decir que nuestro hospital sí fue una isla, hay que reconocer que nuestro hospital, las direcciones sí que nos dieron siempre todo el equipo de protección, pero hubo un tiempo en el que se abasteció, se desabasteció tanto que el país no encontraba mascarillas, porque sí, que fue un tema que todo el mundo quería. Todo el mundo avanzó y la gente, los países con recursos, la verdad es que se lo guardaron, lo compraron y nosotros en Guatemala ya no venía, las famosas 3M, todo el mundo lo tenía así, pues no había y hubo familias de verdad a título individual, recuerdo un donativo de cerca de mil mascarillas que nos dio los chapines en China, ¿saben? Los fuimos a traer a Jutiapa porque hay una chapina en China que salió también mucho en la tele, ella organizó el grupo y nos la mandó a Jutiapa porque ella también es de Jutiapa y fuimos, me fui como enfermera, nos fuimos para Jutiapa a traerlas y ahí me viene un recuerdo bien, 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 no sé, emocionante de marzo yo recuerdo que vi a mi familia en el garage para ir a traer esas mascarillas, julio fue mi cumpleaños, esto fue como en julio finales, pasamos desde marzo hasta julio literalmente sin ver y el contacto con la familia en mi caso y todo el personal esto lo notamos mucho Mario porque el contacto físico muchas veces es necesario uno un abrazo un tomar las manos cuando uno ya no puede en los turnos verdad que son aquellas jornadas que toque de queda uno salía a las seis y ya no había nadie en la calle entonces no sé eso mucho hubo un autoaislamiento el personal sanitario y en mi caso también pasó yo vivía con mi hermana y estaba ahí en la mitad de mi casa y yo en la otra mitad entonces hasta entonces que recuerdo que fui a traer esas mascarillas al garage y mis papás con mascarillas yo con mascarillas y solo llegamos a traerlas y recuerdo que comimos con mi equipo en el garage porque no queríamos exponer a mi familia entonces recuerdo ahí como un picnic y así fue la historia de como todo el personal sanitario pienso que teníamos que entrar a casa y bañarse de arriba abajo y hasta después interactuar pero creo que fue una época difícil que nos marcó comentamos mucho entre nosotros entre el personal hacemos la broma y decimos que estamos quemados hacemos la broma ahora decimos es que estamos quemados y yo no sé si esa es la palabra realmente lo hablo con las psicólogos con los psiquiatras y digo va a haber un momento en el que hay que analizar Mario porque definitivamente no solo a nosotros nos afectó a toda la población los niños inclusive ¿verdad? sí porque hay niños que no bueno que en su rango de edad o que aprendieron a caminar en un apartamento y que posiblemente nunca habían caminado en grama y después o sea un tema y los colegios que son los que más sufrieron las escuelas los niños esa interacción jugando aprende uno si o no si es que así aprendimos nosotros también en casa y las escuelas cerradas era ha sido una cosa que no vamos a tener que estar muy atentos a todo lo que va a salir de información en el desarrollo psicológico emocional que también hay una afección enorme en pandemia claro bueno hablamos un poquito de de ir a traer las mascarillas a Jutiapa y sabemos que bueno que usted es de Jutiapa que viene de una familia de cinco hermanas y creo que eso es importante ¿no? porque porque bueno en primer lugar como mujer haber llegado a donde está de una familia ¿verdad? del interior del país que muchas veces los lo podemos ver como desventajas pero aquí hay alguien que nos está demostrando que esas no son desventajas y al final de cuentas eso es lo que buscamos con guatemaltecos ilustres poder inspirar a otros ¿no? con historias como la suya y así que cuéntenos un poquito la historia de de Nancy ¿verdad? ¿de dónde viene y cómo llega hasta dónde está presidenta ¿verdad? directora y digamos una mujer con mucho con mucha fuerza ¿verdad? y con mucha determinación bueno pues sí yo soy una familia numerosa somos cinco hermanas mis padres mis padres son maestros jubilados mi papá falleció ahora en mayo con mucha complicación y mucha a raíz de un año después de de COVID o sea que hubo unas secuelas allí que nos costó bastante lidiar con ellas pero si me remonto a mi niñez la verdad es que me emocionó mucho cuando hablaba lo de jugar porque nosotros sí crecimos en el progreso Jutiapa que es mi es mi pueblo ¿verdad? yo me vine a los 15 años pero crecí allí en mi casa había un patio atrás siempre le llamamos el otro lado no sé por qué decíamos voy a ir al otro lado voy a jugar al otro lado siempre le llamamos el otro lado si ven este podcast los de mi barrio la lomita se van a reír porque mi casa era como como un centro de comando Mario ahí yo no sé qué desmadre armábamos porque mis padres iban a trabajar a la escuela mi mamá doble jornada mañana y tarde maestra y entonces cuando venía ahí había en el patio había circo porque me acuerdo que éramos desde que las que hacíamos los malabares y nos colgábamos un árbol de marañón así ¿verdad? porque había hasta hacíamos juegos porque había nuestros perros teníamos conejos habían palomas habían gallinas columpios me acuerdo que en casa como las cinco hermanas teníamos amigos entonces había un barrio ahí en el patio claro y en la noche bueno ahí no sé yo creo que ya no se podrá pero salíamos a jugar kitbol y kitbol es lo que jugábamos y jugábamos fútbol un poco también en la calle o sea de cerrar así hoy es muy difícil esto ¿verdad? entonces jugábamos mucho creo que en mi familia hay mucha influencia de estudiar a raíz de mi abuela mi abuela estudió a tercero primaria y repitió tres veces tercero porque no había sexto en el año cuando ella estudiaba era modista costurera mi abuela y mi abuelo su esposo pues era era administrador él trabajaba en un hospital era contador y tenía la sede de las revistas y de los libros en Jutiapa me acuerdo que mi mamá me cuenta que distribuían la prensa y esto y entonces mi mamá se la leían y todas las enciclopedias habidas y por haber en mi casa ahí estaban ¿verdad? entonces era como una biblioteca pienso en mi casa y claro no es fácil cuando uno decide salir del pueblo yo salía a los 15 años porque no había bachillerato en Jutiapa cuando yo tenía que estudiar ¿verdad? yo tenía claro que quería ser médica desde desde la secundaria entonces yo dije yo quiero ser bachiller porque yo voy de una vez a la U y claro ir sentar a mis papás y decirles miren yo desde chiquita fui muy determinada en lo que quería entonces una ventaja muy grande y la verdad es que yo todo lo que soy en la vida y yo creo que mis hermanas igual se lo debemos a mis padres que nunca nos pusieron un límite o sea para arriba o sea yo nunca escuché vos no vas a poder eso mi mamá solo así ¿cómo lo vas a hacer? ajá ah bueno habla con tu papá y mi papá igual habla con tu mamá entonces nunca hubo como un no lo puedes hacer si podés haz todo tu esfuerzo entonces un poco eso me vine a estudiar esto bachillerato acá para poder seguir los pasos de mi hermana mayor que es médica ella es psiquiatra pero no vive en Guate y eso entonces no es fácil porque es jutiapa como hablábamos Mario sabe usted que el sistema ahí es un poco en general ahora ya ha cambiado un poco pero es la mujer tiene que quedarse allí encontrarse un buen esposo y y es lo que tiene que hacer un poco sí verdad como un poco machista pero es no es tanto como el estudio ajá un poco como que es machista pero las mujeres también son muy fuertes ¿no? ah no eso seguro eso mi 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 carácter y mi personalidad también han jugado un papel importante para tomar las oportunidades y si no buscarlas y acceder a ellas y así creo que somos mis hermanas todas porque todas hemos sido muy luchadoras y estamos haciendo lo que lo que hemos querido yo creo que mis padres pues nos lo dicen en vida nosotros muy orgullosos de ellos y ellos de nosotras eh medicina interna eh no era lo último que yo quería hacer yo quería hacer infectología entonces claro eh sale vamos a ver sale a los 15 de Jutiapa para estudiar bachillerato después entra a la universidad ya tenía el tema de infectología en mente o regularmente lo van desarrollando en la carrera no pero en cuarto cuando uno rota en medicina interna yo roté en medicina interna en el hospital Roosevelt conozco allí en medicina interna al jefe que la verdad es que es mi maestro fue mi mentor el doctor Carlos Mejía Villatoro él falleció pero para mí es uno de los grandes de latinoamérica y del mundo en infecto en infectología y mucha influencia de él en el hospital y en mi formación en medicina interna cuando roto por medicina interna digo voy a ser internista pero voy a ser infectóloga entonces no crea tampoco fue solo así el primer mes de medicina interna también recuerdo que yo ya me iba y decía esto no es para mí es está muy difícil porque recuerdo haber ido con el jefe residente de medicina interna el doctor Hidalgo me acuerdo era el jefe residente hoy es un intensivista que vive en Belice y fui y le dije doctor estos medicinas es muy pesado hay que estudiar demasiado y hay que hacer trabajo con paciente y las horas no me dan y me siento que no puedo y me acuerdo que me dijo no Nancy tranquila vaya a su casa descansa este día piénselo bien y hablamos mañana y así volví al otro día hice la medicina interna fui jefe residente de medicina interna que la verdad eso también me llena de mucho orgullo en los 50 años que iban solo habían habido tres mujeres jefas de residentes yo era la tercera en esa ocasión que para ser jefe de residentes creo que es importante realmente es el que tiene las mejores notas o que tiene los mejores skills creo que es importante decirlo porque no cualquiera llega a ser jefe de residentes yo tengo familiares médicos entonces tengo un poquito de noción de lo que significa pero creo que es importante que todos los que nos están escuchando entiendan si si tiene que ser uno también como don de mando y de liderazgo para poder hacer que las cosas funcionen y eso fue bonito fue un reto chulo fue duro también pero puedo decir que en general recuerdo con mucho cariño a mis residentes y los veo y algunos pues ahora son mis colegas y algunos son mis doctores o de mis familiares y de allí es que voy a hacer mi maestría afuera hago primero una de parasitarias tropicales un máster internacional en la universidad de valencia esto para ir a hacer esto yo me lo costeé con mis padres un poco ahorro y ya ya si hago hago una aplico para una beca y la gano y eso me sirve un poquito para hacer la siguiente que era el siguiente paso que era la maestría en enfermedades infecciosas en barcelona entonces ya me voy al hospital del mar y allí también aplico a una beca en el colegio de médicos de barcelona y esto me sirve pues para la matrícula que la verdad que era cara y me permite quedarme para terminar mi maestría y esto con la mira porque yo siempre quería como ver el mundo y ver como todas las opciones que yo tenía pensada en el tema de infecciosas siempre tuve la mira de volver de regresar y hacer porque claro acá hay muchas necesidades y hay muchísimo que hacer las fuerzas la verdad es que necesita uno mucho porque hay bastante que hacer y siempre he creído que las mujeres podemos hacerlo de hecho ahorita una de las cosas muy bonitas en las que estoy ahora que entregué la presidencia de las dos sociedades ahora en noviembre terminé la de la Centroamérica y Caribe justamente que me siento muy muy contenta la verdad del esfuerzo y todo el equipo como guate que hicimos como AGI como nos posicionamos en la TAM del tema y todo lo que logramos a través de esto ahora estoy trabajando como chair de la OUTS que por sus siglas en inglés es organización de mujeres en la ciencia para el mundo en desarrollo y esto la verdad es que es un voluntariado pero me gusta mucho que es esa ese grupo de mujeres recientemente tuvimos el convivio y ahí Susana Rechea vi que la tuve en un podcast también y es de las pioneras de las que de las que lo fundaron de las que lo consolidaron el capítulo en Guate es una una unidad de la UNESCO esto y súper bonito porque nos permite no sólo como hacer visible el rol y el trabajo de las mujeres en ciencia en el país que como hablábamos no es fácil y diré todavía en Jutiapa que es un departamento que tiene más recursos y más oportunidades que otras regiones donde todavía la brecha es más amplia pero es muy bonito hay 11 capítulos y yo creo que aquí vamos a enfocar muchísimo esfuerzo ahorita de lo que viene lo que nos falta porque vamos 7 meses 6-7 meses nos queda todavía un buen tiempo para poder hacer más entonces esto es un poquito lo que lo que hago en este plano profesional obviamente soy tía bueno se gradúa de primero bueno medicina después hace el tema de internista digamos después se va a Valencia y saca una maestría y después me voy a Barcelona a hacer otra maestría la UAB otra maestría son dos maestrías en España la de Valencia era en es un máster internacional en enfermedades parasitarias tropicales y en Barcelona es una maestría en enfermedades infecciosas ok perfecto ya solo para que quedara bien clarito y yo creo que bueno hay una parte importante ahí digamos que creo que hay que abordar digamos el tema de mujer y también el tema de tiempo verdad porque porque es medicina es internista más otras dos maestrías y en general para el médico es así no son muchos años de estudio si porque la especialidad aquí en Guatemala son cuatro años el año que no sé es jefe residente la mayoría hace el servicio rural que le llamamos el EPS que en la especialidad lo hacemos en carrera general yo lo hice en San Juan Hermita en Chiquimula y luego lo hacemos en la especialidad o se hace la jefatura entonces son cuatro años de especialidad un promedio de diez once años lo que lleva uno de de hacer digamos hasta la especialidad y bueno yo entré a la una en noventa y siete y mi maestría me acuerdo que la terminé en el dos mil doce ok o sea que son quince si bueno pasó una buena parte el otro día se ha cuentas que en este noviembre hace diez años que yo volví a Guatemala después de haber hecho mi especialidad en mis maestrías en noviembre del dos mil doce fue que volvía o sea que ya recuerdo la la incorporación a la sociedad de infectología en la sesión de noviembre lo tengo muy presente ok bueno buenísimo y me llama muchísimo el tema del de 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 lo que está de de Outs me dijo verdad de las O O W S ajá el tema de las mujeres nosotros en en el bueno como usted sabe guatemaltecos ilustres parte de la Olimpíada Nacional de Ciencias y nosotros en en Universales nos dimos cuenta hace ya hace varios años hace unos diez años tal vez y que la participación digamos hay un capítulo en el que les explico a todos qué es la Olimpíada Nacional de Ciencias pero por si no lo han escuchado bueno rapidito son jóvenes de primero básico a quinto de chillerato que hacen sus bueno que hacen exámenes para y que en base a sus conocimientos van ganando media de oro plata de bronce y de primero a tercero básico hay muchas mujeres hay muchas niñas que están ganando ganan oro que están participando en la Olimpíada pero nos dimos cuenta que en la parte diversificado ya lo que es bachillerato se cae digamos la participación de las niñas y creo que es importante digamos la participación de la mujer en la ciencia ahora le dicen STEM que también está así se está poniendo que creo que está bien qué consejo les puede dar a las chicas o a las niñas que nos pueden estar escuchando para que se involucren en todas estas carreras de ciencia o ahora le dicen STEM ¿verdad? para que para que se animen porque al final de cuentas puede ser como usted me decía tal vez en Jutiapa digamos nos dicen eso no es para una mujer ¿verdad? en Occidente también o en Occidente o sea sí no solo estamos hablando de una región sino que en general en el país y en el mundo porque o sea no es no es por algo es que están surgiendo estas organizaciones porque se están dando cuenta que la participación de la mujer en la ciencia no 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 es igual digamos a la participación del hombre ¿no? sí, sí y ustedes tienen guatemaltecas ilustres en robótica creo que que ahora mismo se me va el nombre María Andrés Tarac me dio COVID y tengo niebla no lo creas que sí que es cierto de Tarac es también guatemalteca ilustre en Guatemala no es no es fácil ser mujer y que se hagan carreras de ciencia porque en Latinoamérica pero en Guatemala se espera mucho que las mujeres tengamos un rol más como como dedicado a otro tipo de actividades un rol más de de la casa o de mantener más como agricultura o de trabajo en el cual no salgamos de casa es como muy común esto además muchas oportunidades no están accesibles para todos los guatemaltecos pero para las guatemaltecas menos entonces mucho de lo que se hace en estas organizaciones como OUTS es incluso hay un grupo que es de mentoría ¿verdad? y tratar de promover carreras STEM y es como motivarlas a que estudien carreras que tienen que ver con la ciencia la verdad es que no solo es porque es divertido hay emoción sino que también tiene que mostrárseles que no todo es como cuesta arriba como a veces se pinta ¿verdad? no es fácil porque también no hay tanto apoyo los proyectos hay que ganarlos muchas becas hay que optar a ellas y hay que competir muchas mujeres tienen que tener el rol de hogar paralelo al rol profesional que no es fácil ¿verdad? entonces yo lo que les diría a las chicas a las niñas es que hagan lo que quieran ser y lo que de niñas siempre quieren lo que sueñan es como yo de niña quería enseñar porque jugaba que enseñaba había un pizarrón me acuerdo negro en la casa y había siempre había yeso por todos lados en la casa yesos y cuadernos y entonces jugábamos de maestros y jugábamos de a veces yo era paciente yo a veces era la doctora a veces era la que hacía los disfraces y a veces era la que arreglaba las muñecas de mis hermanas como la modista es decir lo que quieran hacer es que sueñen pero que se esfuercen y que tomen las oportunidades que puedan que no hagan caso de cuando digan no es que tú no puedes esta o no es que esto de plano que no es para ti o sea si hay cosas que no son para uno porque definitivamente uno opta y uno hace todo el esfuerzo y se enfoca y de repente esto no sale pero pues seguro es porque lo que va a venir adelante va a ser mejor entonces es como esto que sean perseverantes verdad de que sueñen y se esfuercen y que no caigan en cumplir sus sueños las carreras de ciencias dan mucha satisfacción ya sean ciencias sociales o ciencias la que quieran escoger da mucha satisfacción le permiten a uno desarrollarse y y existen más mujeres que piensan como ustedes si alguien les dice pero es que tú estás loca querés estudiar estudiando más yo tenía un novio que me acuerdo en la época que pensaba que yo iba a ser solo internista y me dijo ah bueno entonces ya aquí terminas verdad ya empezamos a ver casa me acuerdo que me decía para que vas a estudiar más y vamos a quedar aquí en la casa y yo así como a ver creo que no nos hemos entendido muy bien o sea yo voy a seguir estudiando y voy a hacer esto o sea si vamos aquí en la misma línea pues muy bien y si no pues los caminos se dividen verdad pero hay que cumplir los sueños personales y en general cuando cuando uno tiene las oportunidades si tiene los los apoyos los contactos se vincula por eso sirven estas sociedades y estas asociaciones y estas organizaciones que nos permiten reunirnos y juntarnos y vincularnos porque hay opciones entonces las cosas salen y salen mejor de como uno lo espera y siempre hay no siempre hay no eso o sea siempre existe un no pero lo que viene siempre es mejor verdad bueno pues podríamos decir que no que no como para tratar de parafrasearlo verdad bueno uno que no deje que nadie les trunque sus sueños y dos que persigan lo que quieren y yo creo que y esto se lo voy a agregar yo verdad que es que que siempre sigan conservando su curiosidad digamos porque al final de cuentas mucho de esta parte de ciencias lo que lo que buscan es muchas veces responder a preguntas que mucha gente se hace no si si el límite uno la verdad es que uno llega a un punto y dice bueno hasta aquí ya aquí ya cuando llega ahí dice no no es que quiero ver qué más hay aquí entonces uno sigue avanzando pero al final yo como lo veo es tomar esas oportunidades que están allí luchar y buscar siempre estar rodeado de gente que piense como uno o o gente que sea afín para que sean como un impulsor positivo verdad siempre hay cosas negativas esto es que eso es así de cajón yo recuerdo que yo yo cuando era estudiante de medicina interna roté un mes en México en DF y en mis vacaciones fui a España cuando tenía que decidirme si si iba a irme a España o iba a ser en México al principio me quería ir a México por la cercanía y yo estaba decidida y todo mi enfoque estaba para irme a México no salió como yo quería y yo estaba como yo quería irme a México era mi sueño me acuerdo que llegué llorando con mi abuela y le dije abuela lloré un montón y mi abuela hija mira qué vas a hacer me quedé ese año en Jutiapa puse mi clínica y fue una experiencia de práctica clínica tan bonita ese año vi dos novelas con mi abuela todos los días a las seis me iba a ver las tontas no van al cielo una cosa así se llamaba algo así la novela me acuerdo iba todos los días a ver la novela con ella comía con ella ese año lo disfruté tanto en octubre me fui a España a hacer lo que quería y mi abuela falleció en noviembre y cuando miro para atrás digo ala ese año que yo comí todos los días con mi abuela en esa hora por todos los diez años de carrera previa donde no la veía casi y digo o sea uno en ese momento a veces se ofusca y siente que se le viene el mundo encima y que ya no hay más y si no hubiera pasado esto no me hubiera ido allá y las oportunidades que tuve cuando estuve en España fueron lindas conocí muchos muchas muchas personas y muchos lugares y muchos contactos que ahora están muy bonitos en las posiciones que estoy ahora de los congresos que he podido hacer todavía conservo amistades que han venido a nuestro congreso ahora en octubre y estamos haciendo proyectos conjuntos Mario muy muy bonitos ahora estamos en uno de tuberculosis con gente de Barcelona y otro amigo que conocí cuando hacía la maestría que ahora está en una iniciativa de salud global y estamos haciendo planes entonces digo yo cosas buenas para Guate buenas para ellos también pero dimensiones que uno diría bueno a lo mejor si en aquel momento la oportunidad hubiera sido aquella no hubiera visto lo otro bueno Nancy pues muchísimas gracias de verdad que pues una líder que hace mucho trabajo y tras bambalinas ¿verdad? este es un trabajo que regularmente no se ve ni se comunica y y al final de cuentas este es el espíritu de guatemaltecos ilustres poder inspirar a otros con historias como la suya así que de verdad muchísimas gracias por compartir toda esta historia ¿no? y y lo que esperamos poder es inspirar a otras niñas ¿verdad? o niños que nos estén escuchando y que y que algún día pues sean sus que trabajen con usted y que roten en medicina interna ¿verdad? vamos a ver eso si logra pasar en algunos años yo las espero ya les digo que son bienvenidas las voluntarias no quisiera terminar el podcast sin mandar un abrazote y todo mi cariño a mis hermanas que la verdad que son mi inspiración mi soporte y las que me impulsan me recogen y me super apoyan porque la verdad no estaría aquí donde estoy sentada si no estuvieran mis padres y mis hermanas y además que me han dado lo más lindo que tengo en este mundo mis sobrinos mis sobrinas el otro año se graduó la primera de la universidad y estamos tan contentas es la primera en lograrlo se gradua de Georgetown y estamos tan contentísimos y el el peque que entró ahorita al cole de dos acaba de cumplir tres años entonces un abrazote y y decir a los que me ven que la familia siempre cerca y y apoyo porque esto muchas veces en las carreras de ciencias se necesita para todos aquellos no y aquellas cosas que cuestan verdad decir que en pandemia una de ellas linda Sandoval era casi que mi community manager porque es la que se encargaba de hacer todo esto más tras bambalinas todavía porque todavía lo llevaba lo organizaba lo distribuíamos con con Cristi que también un gran saludo porque Cristi por aún es la enfermera del equipo de seguridad del paciente pero es mucho más yo digo que es la que mueve el comité de verdad entonces hay un gran equipo ahí detrás y todo el equipo que trabajamos a diario que es la familia que uno escoge en el hospital Bueno Nancy pues muchísimas gracias de verdad y bueno y esperamos conocer los próximos proyectos vemos que hay nuevas cosas y yo creo que vamos a hacer un podcast solo de todos estos proyectos más adelante para poder entrar a fondo ¿le parece? Sí, sí muchísimas gracias a Seguros Universales por permitirme la verdad recibir este reconocimiento y las muestras de cariño que vinieron con ese reconocimiento o sea son invaluables y además creo que lo más importante es por permitirme contar mi historia que a mí la verdad es que me encanta contarlo y que más mujeres y que más hombres digan yo también puedo hacer esto y más gracias de verdad lo aprecio mucho esta oportunidad Bueno Nancy muchísimas gracias y bueno a todos los que nos están escuchando pues nos vemos en el siguiente episodio ¿sabes? ¿sabes? Gracias.